Esperando que vengan los turistas, pero viene lento, o sea, viene lenta la reserva. Hay solicitud, claro, o sea, hay consultas, hay preguntas, generalmente los colegas que hemos consultado están en la misma situación. Un índice de reserva, ya te digo, bajo, pero coincide con la otra, con la costa también, y también coincide con Mar de Plata, o sea, en general se está viendo esto, que va a estar marchando de a poco, muy de a poco. Sí estamos con propietarios preparando los departamentos que han venido, y bueno, y otros a través de las distancias que nos encomiendan que así lo hagamos, así que estamos en todo ese tramiterío de la preparación que va bien, con los hábitos que tenemos que tener, del distanciamiento, del tapabocas, digamos, del alcohol en gel, todo eso está como ya, es un hábito que todos lo están teniendo muy presente, y bueno, tendremos la temporada, pandémica, ¿no? Una temporada típica, pero una temporada al fin, ya está abierto, ya está la aplicación, ya todos los que quieran venir a Necochea pueden hacerlo. Así que los estamos esperando. A esta altura del año suele haber llamados, haciendo consultas, en particular sobre los valores que hay, que obviamente tendrá que ver también con la calidad de cada inmueble, con sus dimensiones. Claro, nosotros desde el Colegio Martillero hacemos valores orientativos, por ejemplo, que tiene que ver con los departamentos de monoambientes, dos ambientes, de tres ambientes, y las casas ya en sus otras modalidades de capacidades, y que estén cerca o alejados del mar también. En el caso de los departamentos, los que están más cerca del mar tienen otro valor, y también de acuerdo a las condiciones en que estén y a la calidad de servicios. ¿De promedio, por ejemplo, un departamento de dos ambientes, qué valor aproximado tiene? Una quincena de dos ambientes va desde 22.000, perdón, de un ambiente. De dos ambientes va desde 30.000 la quincena, y de tres ambientes de 36.000, como un promedio, ¿no? Y después tenemos las casas, que podemos hablar de, por ejemplo, ya una quincena de dos dormitorios 45.000, de tres dormitorios 60.000, y de cuatro dormitorios 75.000. Y después ya el mes, bueno, tenés un mes, por ejemplo, de dos dormitorios 78.000, de tres dormitorios 105.000, y de cuatro dormitorios 135.000. Como para tener un promedio más o menos de los valores orientativos. Actualmente, ¿hay algún inmueble en particular que se busca más? ¿Qué dimensiones? Este año están buscando más casas, casas y duples, sí. Porque la gente está buscando más espacios, digamos así, para disfrutar en la familia, no tanto departamentos, sino más casas y duples.